Me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán Me llaman el Gabilán, de colano me han pisao, me llaman el Gabilán, de colano me han pisao Ni pollo ni gallo viejo, ni tampoco guaraguao, ni pollo ni gallo viejo, ni tampoco guaraguao Yo soy muy bien conocido por los campos del Chibao, soy muy bien conocido por los campos del Chibao Allí empecé el Gabilán, me dicen el guaraguao, allí empecé el Gabilán, me dicen el guaraguao Me llaman el Gabilán, de colano me han pisao Me llaman el Gabilán, de colano me han pisao, ni pollo ni gallo viejo, ni tampoco guaraguao Ni pollo ni gallo viejo, ni tampoco guaraguao Yo soy muy bien conocido por los campos del Chibao, yo soy muy bien conocido por los campos del Chibao Allí empecé el Gabilán, me dicen el guaraguao, allí empecé el Gabilán, me dicen el guaraguao Me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, porque no respeto pollito La mujer que a mí me gusta, si se deja enamorar, tú puedes estar seguro que la voy a conquistar Me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, porque no respeto pollito Cuando bailo mi berengue, la consigo un montón, porque muevo la cintura como si fuera un cinturón Me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, porque no respeto pollito Pelo en la brasa, vívelo, y nos vamos a gozar, maicibón Y nos vamos gozando al mundo con Johnny Reyes Me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, porque no respeto pollito Me gustan flaca, gorda, chiquita, grande, triqueña, rubias bonitas Yo las cojo como quiera, porque soy el Gabilán Me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, porque no respeto pollito También me gustan las ricas, pobres, pero buenas mozas También un palo de escoba, que no me le pongan ropa Me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, me llaman el Gabilán, porque no respeto pollito Porque yo tengo dulzura, dulzura, dulzura Yo me llamo Johnny Reyes y canto con sabrosura Mi merengue 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 Mi�on